El administrativo de la presidencia anunció el saneamiento de los terrenos del Palacio Nacional luego de comprobar mediante levantamiento catastral que algunos de los solares donde se ubica la edificación no cuenta con registro a favor del Estado. Durante rueda de prensa las autoridades informaron que será a partir de la próxima semana cuando se inicien los trabajos de mesura y deslinde y posteriormente los procedimientos legales ante registro inmobiliario del Consejo del Poder Judicial. Resaltar que algunos de los mismos ya han sido adquiridos y pagados en algunos casos por el Estado Dominicano y se encuentran en este momento en proceso de transferencia y lo restante ya el gobierno central se encuentra en proceso de acercamiento con los propietarios para el pago del justo precio y adquirir de manera amigable los mismos. El Palacio Nacional es un edificio de 18.000 metros cuadrados de construcción sobre un solar de aproximadamente 70.000 metros cuadrados. Recientemente el presidente Abinader mediante el decreto 307-21 expresó que el aprovechamiento racional y sostenible de los terrenos del Estado constituye una prioridad para el gobierno por lo que es necesario que el uso y destino de dichos terrenos esté determinado por su naturaleza y características. Gracias.